Maureen Adele Chase Damloff de Pop nació el 26 de octubre en la ciudad de Quilmes, Argentina. Fue una aviadora argentina nacionalizada británica que formó parte de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea del Reino Unido. Su historia es por demás extraña y bastante peculiar. Ponete cómodo para poder descubrir la historia de Maureen y cómo fue que llegó a representar al escuadrón británico. Maureen nació en Quilmes, una ciudad muy cerca de Buenos Aires, el 26 de octubre de 1920. Sus padres fueron un empresario rural australiano, Eric James Dabloff, que se había ofrecido para la Real Artillería de Campaña durante la Primera Guerra Mundial y que luego fue empleado por una empresa británica para gestionar en nuestro país argentina 250.000 hectáreas de las explotaciones de ovinos de la Patagonia en territorio argentino. Su esposa, una inglesa, Jasmine May Williams, era su pareja y madre de Maureen. La pareja también tenía una hija mayor llamada Joan y un hijo más joven llamado Eric. Maureen, en quien nos vamos a detener hoy, fue educada principalmente por su institutriz en las estancias sovinas de la Patagonia. Dunlop también asistió al colegio Santa Hilda en la localidad de Urlingam, provincia de Buenos Aires, rodeada de animales a quienes ella adoraba y se convirtió rápidamente en una jinete experta. Era muy lógico para ese momento que las familias de alta sociedad se inclinaran por actividades como la equitación. Además, Maureen cada mañana tenía una extraña costumbre ya desde pequeña. Corría todas las mañanas a la par de los trenes que pasaban cerca de su ciudad. De a poco ella fue entendiendo que la velocidad le daba una adrenalina que no sentía por otro lado y lo cual le hacía querer ir cada vez más rápido en busca de nuevas experiencias. Vale aclarar que los tres niños, Maureen y sus dos hermanos, visitaban regularmente Inglaterra. Durante las vacaciones allí en 1936, Maureen tomó lecciones de vuelo por primera vez en su vida. Ella en este momento tenía 16 años de edad. En su regreso a Argentina, falsificó su certificado de nacimiento para que le permitieran continuar el entrenamiento de vuelo y se unió así al aeroclub argentino. Obviamente, en este pedazo de la historia de Maureen sucede algo que nadie esperaba. Se desata la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Maureen decidió apoyar activamente al Reino Unido ya que, como ya sabemos, parte de su familia era de allí. Pasó a unirse al ATA. Las mujeres pilotos en este momento de la historia necesitaban un mínimo de vuelo en solitario de 500 horas, el doble que el de un hombre. Después de aumentar sus horas a las necesarias a principios de 1942, Maureen y su hermana viajaron a través del Océano Atlántico en un buque argentino. País que permaneció neutral la mayor parte de la guerra, vale aclarar. En abril de 1942, Maureen se unió a la ATA, siendo una de las primeras mujeres pilotos en hacerlo en toda la historia. Los números solo datan de 164 mujeres presentes en la guerra. Maureen, Argentina, era una de ellas. Ella estaba entrenada para volar 38 tipos de aeronaves. Sus 800 horas posteriormente se registraron en Speed Fighters, Mustang, Typhoons y bombarderos como el Wellington. Más tarde, declaró que su tipo favorito de avión era el de Havinland DH.98 tipo Mosquito. Luego de unirse, Maureen debía llevar aviones desde la fábrica hasta las bases militares, probándolos en el camino. En muchas ocasiones, ella se vio obligada a realizar aterrizajes de emergencia por fallos en las aeronaves. Su primer misión era transportar aviones y probarlos antes de llevarlos a la base para aquellos que estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial. Maureen no solo llevó cada misión exitosamente, sino que más de tres veces salvó a un montón de gente de utilizar aeronaves que iban a fallar. Fallaron en su viaje, donde Maureen heroicamente logró aterrizar tres veces aviones con fallas graves. Las fuerzas británicas, viendo ya que Maureen tenía cierto talento para la aviación, decidieron darle otra misión. En este punto de la historia, Maureen empezó a involucrarse en misiones de salvamento y terminó haciendo de ambulancia aérea en la Segunda Guerra Mundial, siendo la única piloto, mujer, que transportaba heridos, siendo la capitán de la aeronave principal. Para variar, entre sus compañeros la conocían como la Argentina loca, que había cambiado toda su vida de tranquilidad en la Patagonia, con una vida llena de tranquilidad y muchos lujos que tenían en esa época, esa clase social, para empezar a volar a aeronaves de ambulancia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Maureen, como era de esperarse, empezó a llamar la atención. Poco a poco se convirtió en una chica deportada cuando se publicó una foto de ella, quizá la más icónica, apartándose el pelo de la cara después de salir de la cabina de un fairy barracuda. Apareció en la portada de una revista muy importante el 16 de septiembre de 1944, demostrando que las mujeres podrían ser valientes y glamorosas a la vez, e integrantes para el esfuerzo de una de las guerras más devastadoras de nuestra historia. Su imagen se convirtió así en un ícono representativo de las mujeres en la guerra que hasta ese momento de la historia no eran tomadas en cuenta. Cuando se puso el fin a las hostilidades de la guerra, Maureen fue calificada como instructora de vuelo en la base aérea Luton, antes de regresar a su amada Argentina. En su vuelta a Argentina, voló para la Fuerza Aérea Argentina y también entrenó pilotos, aunque lamentablemente nunca la consideraron aviadora militar solo por ser mujer. Maureen, años más tarde, formó parte de la fundación de una empresa de taxi aéreo, volando activamente hasta 1969. Ella se casó en 1955 con un diplomático rumano retirado llamado Servan Victor Poppin, después de conocerlo en una fundación de la Embajada Británica en Buenos Aires. La pareja tuvo un hijo y dos hijas. En 1973, ya la familia se instaló en Norfolk para criar caballos árabes de pura sangre. Además, introdujo los caballos criollos argentinos en el Reino Unido por primera vez en la historia. Así es como conocimos la historia de Maureen Dunlop, una de las tres pilotos femeninas de la ATA, que fueron galardonadas con la condecoración de Piloto Maestro del Aire, del Gremio de Pilotos de Aire y Navegadores del Aire. Dunlop siempre tuvo la ciudadanía argentina, incluso pese a la Guerra de las Malvinas posterior de 1982, donde ella jamás emitió ningún tipo de comunicado ni postura política. Finalmente, Maureen fallecería en mayo del 2012 en su nuevo hogar de Norfolk. Es así como conocemos una de las historias más icónicas de la aviación nacional e internacional en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la única argentina en tener una de las condecoraciones más importantes como la de Piloto Maestro del Aire, que fue otorgada gracias a su valentía inconmensurable en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, una de las historias más increíbles de la aviación argentina y británica por igual. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. No te olvides de suscribirte. Me ayudas un montón. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.